2x más 1 ¿y por qué pongo f de x? integral de 2x más 1 por elevado a menos x siempre es la que sea más fácil de derivar esa depende ¿y la integral de elevado a menos x cuál es? entonces esto sería u por v y quedaría 2x más 1 por menos elevado a menos x esto es menos por menos más el 2 lo saco fuera estoy haciendo este integral menos por menos más y el 2 que sale fuera y esto es la integral menos elevado a menos x y esto sería menos 2 por elevado a menos x y si saco factor común queda elevado a menos x por o menos elevado a menos x 2x más 1 menos 2 Gracias.